Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Elliot Crypto Corner en un nuevo vídeo. Ahora dirigimos nuestra atención al dólar estadounidense. La dominancia está volviéndose cada vez más interesante. Cambiemos al gráfico semanal ahora. Nuestro análisis ha perdido validez, pero hay algunos puntos importantes para comprender. En este momento, tenemos esta oportunidad y nuestra opinión depende de la próxima semana. Tenemos la posibilidad de revisar toda la situación. Esto es sumamente significativo en el rango superior. Dependiendo de cuánto subamos en este rango superior, sería como lograr una gran elección para nosotros en la situación general. Es crucial tener en cuenta que esto es un proceso de tope. Para aquellos que nos acompañan en este viaje hasta el final de la tendencia alcista, es vital que lo comprendan. Reconocerán que el patrón de cabeza y hombros, el hombro derecho aquí arriba, todavía está activo. Entenderán que esto es un proceso de tope, lo que significa que actualmente estamos dentro de un rango que forma este proceso de tope. Definir exactamente dónde termina esto no es sencillo, pero aquí está la parte crucial. Es una oportunidad absoluta para nosotros predecir aproximadamente cómo se desarrollará esto. Ahora, veamos este proceso de tope desde otro ángulo. Esto es una oportunidad significativa. Hemos discutido antes en nuestro análisis cómo determinar el precio del Bitcoin, dónde podemos decir que el precio del Bitcoin ha alcanzado un máximo absoluto. En nuestra opinión, nos enfrentamos a algo similar. Al mirar esto, estamos hablando de un posible movimiento a la baja del 16% al 20% para el mercado, en general. Pero entendamos los pros y los contras. Una vez que este proceso termine, la desventaja es que la dominancia del Bitcoin cambiará, y las altcoins podrían tener otra oportunidad de subir. ¿Esto está confirmado? No, no está confirmado. Actualmente, estamos por debajo de la línea de tendencia con la vela semanal. Podríamos subir y luego caer nuevamente. No necesariamente tenemos que agotar completamente este movimiento, pero es posible en cualquier momento. Ahora, pasemos a discutir la dominancia del Bitcoin. Ya hemos cubierto esto en nuestro análisis anterior. Hemos mencionado un patrón ABC. Ahora estamos en un contramovimiento, lo que significa que podríamos presenciar un pequeño rebote seguido de una venta sustancial. Esto implica un movimiento inicial al alza en el precio del Bitcoin. Hay diversas posibilidades. Podríamos ir hacia abajo o primero subir antes de caer. Es crucial comprender estas posibilidades para el estado actual del Bitcoin. El rango de dominancia actualmente se encuentra entre 23,654 y 18,980. Esto indica la posibilidad de otra caída. Cuando el Bitcoin sube y la dominancia se redistribuye, algunas altcoins podrían volver a tener un repunte. Por lo tanto, para muchas altcoins, una corrección podría llevar al siguiente área objetivo, facilitando rallies más fuertes. Comprender esta dinámica es esencial. En resumen, creemos que el escenario del Bitcoin está claro. Si operamos basándonos en esto, tenemos un patrón de taza y asa con un rango objetivo de 41,000 a 40,7,000. Esperamos ver una ruptura este año. Muchas gracias por hoy. Nos veremos en el próximo vídeo con nueva información sobre criptomonedas. Adiós.